Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 7 de abril de 2019. Tema La irrealidad. Texto de oro, Hebreos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lectura alternada, Gálatas, Primero de Reyes y Deuteronomio. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte. Reconoce, pues, reconoce, pues, hoy, y reconsidera en tu corazón, que Jehová, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nunca más llorarás. Vendaré Jehová la quebradura de su pueblo, y curaré la liaga de su herida. Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Proverbios Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Segundo de Reyes Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar del cual el varón de Dios le había dicho y amonestado, y se guardó de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, Id y mirad donde está, para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho, He aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hebreos Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el ocojo no se salga del camino, antes sea sanado. Os habéis acercado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Mateo Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca, y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Oh, mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Segunda a los Corintios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios y sus ideas son reales y armoniosas. Aprendí estas verdades en la ciencia divina, que todo ser verdadero está en Dios la mente divina, y que la vida, la verdad y el amor son todopoderosos y están siempre presentes, que lo opuesto de la verdad, a lo cual se llama error, pecado, enfermedad, dolencia, muerte, es el falso testimonio del falso sentido material de que la mente está en la materia, que ese falso sentido desarrolla en creencia un estado subjetivo de la mente mortal, al cual esa misma llamada mente denomina materia, excluyendo así el verdadero concepto del Espíritu. La única realidad del pecado, la enfermedad y la muerte, es la terrible verdad de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana y errada hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verdaderas porque no proceden de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión y no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca que es real y que tiene identidad. La comprensión de que toda discordia es irreal presenta los objetos y pensamientos a la percepción humana en su verdadero aspecto y los presenta como bellos e inmortales. La armonía en el hombre es tan real e inmortal como en la música la discordia es irreal y mortal. la discordancia es la nada llamada error. La armonía es el algo llamado verdad. Es evidente que la nada es nada, pero necesitamos comprender que el error es nada y que su nada no se salva sino que tiene que ser demostrada a fin a fin de probar que la verdad es algo, sí, que es todo. Se puede demostrar que el verdadero logos es la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence a la discordia, no porque esta ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios, el bien. Jesús dijo, yo sabía que siempre me oyes, y resucitó a Lázaro de entre los muertos, calmó la tempestad, sanó a los enfermos y anduvo sobre las aguas. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Nada es más desalentador que creer que existe un poder opuesto a Dios o el bien, y que Dios provee de fuerza a ese poder antagónico para ser usada contra él mismo, contra la vida, la salud y la armonía. Toda ley de la materia o del cuerpo que se supone que gobierna al hombre es anulada y derogada por la ley de la vida Dios. No conociendo los derechos que Dios nos ha otorgado, nos sometemos a decretos injustos y la influencia de la educación refuerza a esa esclavitud. La esclavitud del hombre no es lícita. Cesará cuando el hombre tome posesión de su legado de libertad, su dominio otorgado por Dios sobre los sentidos materiales. algún día los mortales harán valer su propio derecho a la libertad en el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces gobernarán sus propios cuerpos por su comprensión de la ciencia divina. Al abandonar sus creencias presentes reconocerán que la armonía es la realidad espiritual y que la discordancia es la irrealidad material. ¿Cómo pueden distinguirse las ideas verdaderas de las ilusiones? Averiguando el origen de ambas. Las ideas son emanaciones de la mente divina. Los pensamientos los cuales proceden del cerebro o de la materia son vástagos de la mente mortal. Son creencias mortales y materiales. Las ideas son espirituales, armoniosas y eternas. Las creencias proceden de los llamados sentidos materiales. Bien puede el sentido humano maravillarse de la discordancia, mientras que para un sentido más divino la armonía es lo real y la discordancia lo irreal. Bien podemos asombrarnos del pecado, la enfermedad y la muerte. Bien podemos estar perplejos ante el temor humano y aún más consternados ante el odio que levanta su cabeza de hidra y muestra sus cuernos en las muchas maquinaciones del mal. Pero, ¿por qué quedarnos horrorizados ante la nada? La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y dolor, pecado, enfermedad y muerte que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Recordad que la perfección del hombre es real e intachable, mientras que la imperfección es culpable y real y no es producida por el amor divino. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza, que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dios jamás dotó de poder a la materia para invalidar a la vida o helar a la armonía con una larga y fría noche de discordancia. Tal poder sin el permiso divino es inconcebible. Cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error. Espero, querido lector, que te estoy guiando a la comprensión de tus derechos divinos, la armonía que es tu legado celestial, que, a medida que leas, comprendas que no hay causa fuera del sentido errado, mortal y material que no es poder, capaz de hacer de ti un enfermo o un pecador. Y espero que vayas venciendo ese falso sentido, conociendo la falsedad del supuesto sentido material. Puedes hacer valer tu prerrogativa de vencer la creencia en el pecado, la enfermedad o la muerte. que la discordancia, cualquiera que sea su nombre y naturaleza, no se oiga más, y que el sentido armonioso y verdadero de la vida y del ser tome posesión de la conciencia humana. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos, ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias. Gracias. Gracias.